Gracias, amigas, amigos, todos. Quiero agradecer a quienes nos acompañan, a todos ustedes. Bueno, hay tantas cosas que quisiera decir, pero ya ser el último en el uso de la palabra es complicado porque se va haciendo tarde, se van acumulando los discursos y se va achicando la posibilidad y el espectro de lo que uno puede decir porque ya lo abordaron quienes me antecedieron la palabra. Estamos viviendo tiempos cruciales para la vida política, económica, cultural y nacional en México. No es menor y no es una frase elaborada que se replica o se reproduce cada proceso electoral. Hoy por hoy es una realidad insolvayable, es una realidad inobjetable el que debemos hacer un análisis detallado, personal, de lo que está por presentarse en las próximas semanas. Pero ahora necesitamos necesariamente que el voto, además de emotivo, sea racional y que logremos juntos llevar, convencer a la sociedad de que piense, analice lo que va a tomar en cuenta el día de la elección para inclinar su voto a favor de unos, de los otros o los otros. Y que cuando se va al presidente al paso de los años, lo vamos a juzgar en retrospectiva, viendo lo bueno y lo malo que convenció. Porque ningún gobierno es tan malo que no tenga algo de bueno, ni tan bueno que no tenga algo de malo. Y México tiene un antecedente político, social, del movimiento armado de 1910 y ahí se construyó o se perfeccionó el texto constitucional. Y entre otras grandes incorporaciones al texto, es la mala elección. Por eso digo que hay que tener cuidado en que un gobierno, en el riesgo...